Se me anime de parón, lleváis después de la victoria de la Athletic Club, ¿cómo lo estáis afrontando? Bueno, obviamente después de una victoria siempre quieres que el siguiente partido sea cuanto antes, porque la dinámica estaba siendo buena, pero la verdad que la semana pasada nos vino bien para trabajar cosas y para seguir mejorando, que obviamente nos quedan muchas cosas por mejorar y esta semana que ya entramos en competición, pues obviamente ya con la cabeza puesta en el partido contra la vez. La victoria ante la Athletic, supongo que también, aparte de los importantes tres puntos para subir puestos a la tabla, a nivel moral, ¿importante para el equipo? Sí, al final creo que estábamos en una situación en la que no era la que nadie quería, las cosas no estaban saliendo del todo bien y bueno, creo que el partido de Bilbao había que ganarlo, quizás pues seguimos teniendo muchas cosas que mejorar, pero creo que los tres puntos fueron importantes y creo que quizás sea un punto de inflexión para por lo menos conseguir con más regularidad los tres puntos. Visitáis Mendizzo Rozo, un campo que históricamente se le ha dado mal al Celta, no sé si eso influye positivamente en el sentido de que tenéis más ganas de conseguir allí una victoria en Primera División. Sí, obviamente esas cosas influyen también, pero bueno, el trabajo va a ser el mismo, no estamos enfocados en, como te dije antes, seguir mejorando las cosas que nos quedan, el camino es muy largo, llevamos prácticamente pocos partidos y creo que la dirección es buena y obviamente en el camino este si se puede conseguir sumar de tres en tres, pues mucho mejor. A nivel individual a ti te están saliendo las cosas bien, hoy recibes el premio a mejor jugador del mes, llevas tres porterías, tres partidos sin recibir gol, ¿cómo te estás viendo en este arranque de temporada? Bueno, creo que lo que tiene que importar al final es el colectivo, siempre, al igual que todos mis compañeros, intentamos hacer lo mejor posible para aportar o poner a servicio del equipo lo que ese partido requiera. Entonces, bueno, obviamente creo que, como te dije, la dirección está siendo buena, yo estoy contento también, obviamente, por poder aportar al equipo lo que trabajo todos los días y colectivamente creo que es lo importante, creo que la dirección es buena y en cuanto empecemos a enlazar varias victorias, pues todo será mucho más fácil.